Inflación, el gobierno insiste en renegociar precios justos por empresa con aumentos del 3,8% para junio. El gobierno nacional, a través de la Secretaría de Comercio a cargo de Matías Tombolini, negocia contrarreloj con empresas alimenticias, supermercados, comercios mayoristas. La renovación del programa Precios Justos, que vence el próximo 31 de mayo, con aumentos promedio de productos de la canasta básica del orden del 3,8% mensual a partir de junio. Según pudo saber a 24.com, las negociaciones se dan empresario por empresario en medio de un clima de tensión. Que llevó al titular del INDEC, Marcola Vagna, a dar marcha atrás con la postergación de la difusión del IPC de abril. Prevista inicialmente para el viernes 12 de mayo, en medio de la veda electoral de cinco provincias que el domingo 14 elegirán gobernadores y legisladores provinciales. El secretario de Comercio, Matías Tombolini, reinició negociaciones con empresarios para intentar reeditar el programa. Cuyos acuerdos previos quedaron lejos de su cumplimiento, con aumentos que superaron en marzo el 7. 7% según la inflación promedio de ese mes. Se espera que el índice de inflación de abril supere los dos dígitos y el temor en la Casa Rosada es que termine dinamitando las posibilidades electorales del oficialista frente de todos. En ese marco, fuentes oficiales confirmaron a A24.com que Tombolini encabezó el fin de semana reuniones por Zoom con varias empresas grandes y continúan las conversaciones con cada empresa alimenticia. De las conversaciones, fueron convocadas las empresas Unilever y Mondelez, entre otras, para hablar sobre el impacto en los precios de los alimentos producto de la corrida cambiaria que La última semana de abril, llevó al dólar blue y a los dólares financieros, al borde de los 500 dólares. Pero en el gobierno admiten que también influirá en el índice de abril y de mayo. Los aumentos programados de tarifas de servicios públicos como consecuencia de la quita de subsidios del Estado acordados con el FMI. Como parte del Plan de Estabilización Económica, que incluirá luz, gas, transporte público y de los combustibles. Desde el gobierno según supo A24.com plantearon a los empresarios que los aumentos de precios por encima del 5% en abril no están justificados y reclamó que se retrotraigan los precios a marzo. Sin embargo, los empresarios señalaron que los costos se fueron de órbita por la corrida cambiaria sobre todo en los insumos importados se dispararon por el precio del dólar. En ese marco, se abrió un nuevo tramo de negociación, con cada una de las empresas. Y ahora buscan distintas estrategias, sector por sector, dijeron las fuentes. Se está viendo alguna estrategia para contener el alza de precios a porcentajes que no superen el 5% mensual de cara a los próximos meses. En los que se espera una presión adicional en el marco del proceso político electoral. Indicaron desde la Secretaría de Comercio. Todavía no hay nada cerrado, las conversaciones continúan empresa por empresa, admitieron las fuentes A24.com. De esta manera, desde el Ministerio de Economía la estrategia es concentrarse en negociar en tres frentes, costos con insumos difundidos. Consumo masivo con los productos en góndola dentro de precios justos, los productos fijos y también elaborar un listado de precios justos con mayoristas y otra propuesta con los comercios de cercanía.